El cantante lírico Sergio Jarlas presentó su segundo disco Bendiciones, el cual recoge los 10 mejores clásicos navideños con renovados acordes y melodías. Quienes asistieron a la Plaza Mayor de Maipú pudieron escuchar gran parte de los temas que el ganador del programa de televisión nacional Factor X grabó en compañía del coro de niños pertenecientes al Teatro Municipal de la Comuna. Canciones como Blanca, Navidad, Campanas de Belén, Noche de Paz y Rodolfo el Reno fueron las más cantadas y aplaudidas por el público asistente. El cantante nacional se mostró muy agradecido por la recepción de su nuevo material discográfico. ¿Qué te pareció este espectáculo? Fue muy bonito, hemos trabajado mucho, hay mucha gente que confió en mí, hay mucha gente que se la jugó porque saliera este concierto y traté de demostrarlo cuando cantaba. Creo que está lindo el apoyo y es bueno que un artista también lo demuestre, es bueno tratar de hacer lo mejor posible. Traté de dejar todo lo que tenía en el escenario, traté de cantar lo mejor posible por el cariño que me tiene la comuna, por el cariño de los niños y es un sueño para mí cantar, es un sueño, es un sueño que a la gente le guste, estoy muy contento. Finalmente, el intérprete Maipusino deleitó al público con el clásico Caruso, canción que lo catapultó a las radios nacionales y el cual se ha transformado en el primer single de su nuevo disco como solista. Te quiero tanto amor, te quiero tanto, tanto amor, y en la distancia hoy. ¡Gracias!